A todos vamos a flor de los hombres de fuego El fuego vigilante va a ser flor de nuevo Al fuego analizábamos que se vamos a matar Quisiera una granja, vamos de historia policial Queremos, no, también no se casar El fuego vigilante va a ser flor de todas partes Estamos esperando a lo de la violosa Quema la crema, vamos a su cosa ¡Un piso! ¡Un piso! Yo soy quemero, no me importa nada Yo soy quemero, no me importa nada ¡Vamos, vamos, que vengo! Yo sé si yo siempre me pendejo Siempre voy a otro lado Siempre voy a otro lado Y se lo llevo en cuenta Para ver si se aclaran las cosas Yo le voy a otro lado Y no lo hago a la pelota ¡Vamos, vamos! Yo le voy a otro lado Y se lo llevo en cuenta Para ver si se aclaran las cosas Yo le voy a otro lado Y no lo hago a la pelota ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!